Gracias, presidente, compañeras de la mesa, compañeros y compañeras, quiero ser muy breve, muy rápida. En primer lugar, manifestar que un grupo de compañeros diputados y compañeras diputadas que nos ofrecimos, recibimos a su vez a una comisión de manifestantes y aclarar que esta legislatura en todo momento hemos estado abiertos al diálogo, a escuchar las peticiones de los ciudadanos y hoy no fue una excepción como tal. Plantearlo porque mientras las exigencias sean válidas, el derecho a la libre manifestación se ejerza, pues como fue hoy, con una correcta manera de dirigirse a nosotros, nosotros a ellos entendemos el resto de circunstancias que de pronto a nivel privado generaron ciertos desabruptos que tampoco nosotros permitimos porque somos un lugar donde se cumple la ley, se elaboran las leyes y estamos obligados al cumplimiento también de la misma. Pero en todo momento buscamos el diálogo por sobre todas las cosas y entonces convocar a ustedes compañeros y compañeras diputadas que al término de esta sesión, si así lo consideran, unos minutos reunirnos para ya pormenorizar cada uno de los puntos que estas comisiones nos expusieron y dejar en claro cuál va a ser la postura formal de la legislatura con relación a algunos temas que también hay que aclarar. Unos son de competencia de la legislatura, otros no son de competencia de la legislatura, así se los hicimos a ver a los manifestantes, pero es muy importante reiterar que la consigna que tuvimos de manera individual cada uno de los diputados que nos reunimos con este grupo fue escuchar que prevaleciera el diálogo, tomamos nota de cada uno de los puntos, obviamente hay temas, insisto, que tienen que ver con otras autoridades, con otros procesos y sobre todas las cosas que cada uno de los argumentos que podemos tener nosotros son válidos porque cada quien cuenta con su propia realidad y su propia dimensión de los temas. Pero sí es importante decir a la opinión en general pública de Quintana Roo que nunca hemos cerrado las puertas, que siempre vamos a estar dispuestos a escuchar a cualquier quintanarroense que así se quiera dirigir a esta legislatura. Muchas gracias presidente, gracias compañeros y compañeras.